El Evangelio del día de hoy es continuación del texto de ayer y como el de ayer está tomado el capítulo décimo de San Mateo. Hay que grabar bien en la memoria esa referencia porque ese capítulo décimo de San Mateo, todo él, es conocido como el discurso misionero. En otras ocasiones hemos comentado cómo San Mateo abunda en el aspecto de las enseñanzas de Cristo. Cristo es para Mateo fundamentalmente el maestro que promulga la ley definitiva, la propia de la nueva alianza. Por supuesto, esta promulgación no es simplemente asunto de palabras, sino que es ante todo fuerza y salvación de Dios. Pero el aspecto de docencia, el aspecto de enseñanza sigue siendo inmensamente importante en Mateo, que agrupa su material, lo que tiene de Cristo, lo presenta en discursos. Por ejemplo, el discurso de la montaña, el sermón de la montaña, o ahora el sermón o discurso misionero. Una cosa interesante que cabe destacar hoy es esa expresión que aparece varias veces en este Evangelio. La consigna que les da Cristo a los misioneros es que deben decir el reino de Dios está cerca. Y subrayo este hecho porque Cristo les da enorme poder. Ellos no van solamente con palabras. Les dice que curen a los enfermos. Les dice que expulsen a los demonios. Les dice que abunden en generosidad y en amor. De modo que lo que han recibido gratis, lo den gratis. Y ahora yo hago una pregunta. Si estoy en condición de gran necesidad y viene alguien que de modo gratuito y generoso me sana de enfermedades, expulsa el poder de las tinieblas de mi vida, me rodea de esa buena noticia que es el Evangelio. ¿Qué falta ahí al reino de Dios? O sea, la pregunta también es, ¿por qué Cristo no les dice, vayan y anuncien, el reino de Dios llegó? ¿Por qué tienen que poner esa especie de restricción? El reino de Dios está cerca. ¿Por qué hay que decir que está cerca? ¿Por qué no hay que decir llegó el reino? ¿Qué le falta a esa abundancia de milagros y de exorcismos y de bendiciones y de amor? ¿Qué le falta para que haya que seguir diciendo que el reino está cerca, pero no que ya llegó? Pues faltan varias cosas. Por ejemplo, falta ver cómo responde el corazón. El mismo Evangelio de Mateo nos cuenta como muchas personas que recibieron curaciones del mismo Cristo, que vieron maravillas de Cristo, que presenciaron exorcismos, verdaderas victorias de Dios a través del ministerio de Cristo, como muchas de esas personas, aún viendo todo eso, dice Cristo, no se convirtieron. Ese es el elemento que falta. Que Dios abunde en su amor para ti. Es lo que Dios hace. Pero sólo se podrá decir que Dios reina en el momento en el que nuestro corazón se vuelve hacia Él. En el momento de nuestra conversión, es en el momento de nuestra obediencia, obediencia fruto de conversión, es ahí donde el reino de Dios llega. Mientras no haya esa obediencia, que no es sólo personal además, sino que como decía el Papa Pablo VI, debe impregnar todos los estratos de la sociedad, mientras no llegue esa respuesta de fe y de obediencia. En nosotros sólo podremos decir con humildad que el reino está cerca, cerca porque Dios lo ha acercado. Pero sólo podremos decir que ha llegado cuando nosotros respondemos con gratitud, con fe y con obediencia a la palabra del Señor.